Música Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más de Roblox Y bueno antes de comenzar quiero mandar unos saluditos a Ashley, a Adri, a Cindy, a Claudia, a Rebe A Lisbe, a Sahaira, a Nahi, a Eva, a Eri y a Diego Pues bueno estamos aquí en Roblox, en B-Simulation Que no tengo ni la menor idea de como va, vale Aquí tenemos una pala, pero no tengo ni idea de que es lo que hay que hacer ¿Qué es esto? Vale, escabo, tengo una super mochila Bueno un saco que me permite guardar 200 ¿Pero esto qué es? Eh, ¿qué es esto? ¿Esto es mío? Ah, esto es mío Vale, entonces tengo que conseguir cositas Oye, ¿esto es una misión? Vamos a ver Vale, ¿esto es un osito? Hola La E No, la E, ¿qué haces? Hola Oso negro No sé qué, no sé cuánto Feliz por no sé qué Y no sé cuánto Y no sé qué Vale, 100 de polen ¿Quieres que recolecte 100 de polen? Vale, me parece muy bien Pero ¿en dónde? Madre mía Madre mía ¿Y ese? Vale, así que necesito conseguir cosas para guardarlas ahí Vale, vale Vamos a echar un vistazo antes que nada, ¿vale? No tengo ni idea Wow, un tarro de miel Madre mía Vale, no soy del club Así que obviamente no me dan Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Venga, vamos a darle a la E Vale, esa es la que tengo equipada Vale, y de esto todavía pues obviamente son mochilas mucho más grandes Pero no tengo dinero ni nada para comprarlo Vale, esto ¿Cómo salgo de aquí con la E, no? Vale, genial Vale, vemos que hay cascos Vale, están este tipo de herramientas Esta es la más básica que es la que tengo Madre mía Pedazo caja registradora, ¿no? Y pedazo oso, ¿no? Madre de Dios Vale, pues vamos a ver cómo recolectamos estas cosas Vale, ¿esto qué es? Esto es... Vale, esto es un césped ¿Qué es esto? ¿Hola? Vale, tengo que casar estas avispas ¿No? O es... Espera, espera La planta, la propia planta Puedo cogerla Vale, me dijo de polen ¿No? El oso me dijo cien de polen ¿No? Vale, aquí sale el polen que tengo Vale, vale, vale Entonces Si ya tengo polen Oye, ¿y esto? No, lo cogió él Vale, no tengo ni idea de qué es esto Vale, ahora le echamos un vistazo Esto... Ni idea A ver, si me acerca el oso Y le digo Y le digo, oye, mira Que aquí tengo cien de polen ¿Vale? ¿Me vas a dar algo? Hola Vamos a hablar contigo Eh, no sé qué No sé cuánto Bien, bien por ti Oye, te dije Pero son cien de polen Ya tengo cien de polen Ah, vale Que lo tengo que colocar en mí Eso, quizás Vamos a ver Vale, si hago así ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Vale, no tengo ni idea Vale, gente No tengo ni idea Vale, esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir Mirando cada cosita ¿Qué es esto? A ver Esto es una tienda también Vale Vamos a ver ¿Qué más hay? Hay unas setas Enormes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, no puedo Esto Voy a hacer parkour Porque allí arriba Y esa pedazo de mariquita Dios mío Vale, eso va a ser un enemigo ¿No? Vale, procura no caerte Por favor Por favor Por favor Madre mía Qué fresas enormes Oh, y este tiene una misión también Vale Vale, y ahí tiene pinta De haber una araña Que vamos Que lo flipas ¡Salta, salta! ¡Ah! Corre, 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 corre Soy inocente, soy inocente Lo juro Lo juro Déjame en paz Déjame en paz Que te parto la cara Tú Que te parto la cara ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Qué? Ven aquí Venga Venga Que te parto la cara ¿Eh? Le estoy ¡No! ¡No! Me ha quitado vida Maldita sea A ver Vamos a hablar con esta osita ¿Vale? A ver Hola ¿Qué quieres? Venga Dime No sé qué No sé qué No sé cuánto Sí, eres madre Ok Me parece muy bien Ajá Vale Eh Hay monstruos Sí, ya lo sé Diez Madre mía ¿No? O sea Y si vuelvo a hablar contigo Vale No Ok Esto Aquí Oye Y esta Esta monedita de aquí ¿Qué es esto? ¿Qué son estas monedas? Que aparecen aquí de repente No Las perdí No las cogí ¿Verdad? No las cogí No las cogí Vale Pues tengo que intentar Ir por aquí Sin que el bicho Oye Oye Salta bien Oye Empezamos muy mal ¿Eh? Uy Está aquí debajo Madre mía Pero pedazo bolsa ¿Cómo voy a saltar yo bien? Con esta pedazo de bolsa Que tengo aquí detrás Oye Y si me quito la pala Yo creo que mejor ¿No? Creo Creo Madre mía Es que esto está alto ¿Vale? Estupendo Vale Por favor No te caigas No te caigas No te caigas No Pero porque siempre me caigo ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Vamos a echarle un vistazo a esto Oye Por cierto ¿Puedo coger esto? No No puedo tocar Solamente lo que es Las flores en sí Vale Vamos a ver Que hay aquí de arriba Vale Sube ¿Esto qué? Esto es agua Vale No puedo hacer nada Vale Estupendo Y esto es como un tirachinas Vale Vamos a echar un vistazo más por aquí Vale Aquí hay otro oso ¡Ah! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡No puedo subir aquí! ¿Verdad? No puedo ¡Sí! ¡No! ¡Es falso! ¡Es falso! Y yo que iba a subirme ahí En serio De verdad ¡Qué falso! ¿Eh? Eso es muy falso Vale Pues tengo que correr ¡Corre! 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 Quiero ir hasta ese oso de ahí ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Que lo tengo detrás! ¡Maldita sea! ¿No vienen hasta aquí? ¿No? No, vale Se quedan ahí ¡Hola osito! ¿Tienes alguna misión o algo que decirme? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal brother? ¡Ajá! ¡Ajá! Así ¡Qué guay! ¿No? ¡Qué divertido! ¡Hola! ¡Pero si acabo de hablar contigo! Eh ¿Hola? Vale No tengo ni idea de lo que ha pasado Pero Esto Vale No me deja Es que quiero subir ahí ¿Puedo? A ver si puedo ¡No! Esto también es falso ¿Por qué? ¿Por qué todo es falso? En serio Quiero subirme ahí Y coger eso ¿Me puedo subir al oso? También es falso El oso es falso también Madre mía ¡No! Déjame subir Quiero coger eso Maldita sea Madre mía No he cogido ni una sola moneda Vale A ver Lo que tengo que hacer es Llenar mi bolsa Obviamente Oye Aquí hay números Ahora que me acabo de fijar ¡Oh! Aquello Tiene también ¿Eh? Eh Ah ¿Se pueden entrar? Ah ¿Se pueden entrar? Vale No sabía No sabía Vale 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 Esto Vale Lo he perdido todo Lo he perdido todo Lo he perdido todo Vale El número uno Es este de aquí No Esto es el 22 ¿Pero y esto de aquí ¿Puedo entrar? Vale Sí Vale Esto también es una tienda Y es para comprar mascotas Vale Estupendo Esto Quiero salir Quiero salir Vale Entonces lo que quiero ver Lo de los números Esto obviamente no puedo Subirme a él todavía Eh A ver ¿Cómo se consiguen Si las cosas? Vale Sé que hay que conseguir Pólen Eso es todo lo que sé ¿No? A ver si pillo muy bien Este juego Porque la verdad Es que no me estoy enterando Vale Y obviamente No puedo golpear A esto A esto Estas abejas No puedo golpearlas Después Tenemos a este bicho ¿Eso qué es? ¿Esto es falso también? ¡No! Cuidado Vale Este es el 5 Y también vemos Que está en rojo Lo que no me podrá Dejar pasar Eh La cuestión es ¿Cómo? ¿Dónde está el número 1? Esa es la cuestión ¿Dónde está El número 1? Por favor Y aquí Debe de haber Una pedazo de araña Que no es Ni medio normal Vale Ahí es todo lo azul Pero ¿Dónde subo Con lo azul? Esa es la cuestión ¿Dónde está lo azul? Déjame Déjame Soy inocente Lo juro Déjame en paz Déjame en paz Déjame Déjame Vale A ver Vamos a ver Que cositas tenemos aquí ¿Esto qué es? Tenemos una galleta Y tenemos un huevo básico Ah Vale Vale Esto Vale Acabo de ver Que brillaba esto de aquí Así que vamos a ver Vamos aquí Vale Nos ponemos aquí Y qué Y lo coloco Yo qué sé Lo coloco ahí Vale Vale Tengo Vale Tengo una avispa Estupendo ¿Y esto qué es? ¿Esto qué hace? Aquí Sí Sí Oh Me ha subido de nivel Vale Vale Estupendo Vale Pues ya tengo una avispa Vale Estupendo ¿Y esto qué es? Ah 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 Muy bien Ok Y esto Este soy yo Eh no Es mi mascota Que diga Esto es obviamente Los requisitos Vale Y esto es con dinero de verdad Vale Ok Ok Vale Bueno pues de momento Hola Hola cosita ¿Qué tal? Hombre No soy muy fan de los bichos Pero vale Oye ¿Ya ha cumplido tu misión? ¿O todavía no? Bueno Tu misión era 100 de polen Pero ya lo tengo No me mientas Oye ya lo tengo Ajá 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 A ver Vale ¿Y qué hace? Si exactamente Vale Lo que va a hacer Es ayudarme Oye Y si quito el polen Que hay justo debajo De las cositas ¿Qué pasa? ¿Pasará algo o no? Vale Estoy llena No Se vuelve a recargar Súper rápido Vale ¿Cómo descargo las cosas? Es lo único Que no tengo ni idea ¿Cómo descargo La mochila? ¿Cómo descargo La mochila? Por favor ¿Qué? Vale No tengo ni idea ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah vale Espérate Espérate Si yo hago así Amigo La abeja Lo deja todo Directamente Vale Y ahora que ya ha terminado De poner los 50 Y eso hará Que Suba de nivel Que vaya subiendo de nivel Mi abeja Entonces todo esto Serán abejas Entonces necesito Conseguir huevos ¿De dónde consigo los huevos? Esa es la cuestión ¿Qué es eso que brilla? ¿Qué es eso que brilla? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? No Pero porque se van súper rápido Aquí 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Esto es otro huevo? ¿Qué he conseguido? ¿Eh? Vale No tengo ni la menor idea Que ha sido eso Vale Bueno Que voy a dejarla ahí Mientras Esto va a ser falso también Entonces ¿Cómo puedo subir? A la azul Ah Con los cañonazos Oye 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 El oso tiene otra Otra misión Vamos a ver Hola ¿Qué tal? A ver Venga Dime Muy bien Ajá Ah sí No me digas Vale He conseguido 200 Aquí no Eh ¿Dónde he conseguido 200? ¿Dónde he conseguido 200? Vale Aquí puedo conseguir tickets Que los tickets son para comprar En la tienda Ah vale Espérate Sí El polen Sí Ok Ok Ajá 250 250 Estamos locos ¿Qué te pasa? Vale 250 de polen Vale Estupendo Vamos a ver si hay algo especial por aquí Vale Mientras vamos caminando Oye Y esa osa también tiene También tiene una misión Vale Espérate A ver Dime Ajá Exactamente No sé qué Al level 2 Sí ha subido de nivel Mi mascota Vale Estupendo Estupendo He recibido 3 tickets Gracias Gracias osita Muy amable Esto No sé qué Al level Sí Ok Ok Me parece genial Tengo un ticket Oh puedo subirlo de nivel Ven aquí mascotita Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te voy a subir de nivel Vale Mientras vamos a llenar nuestro saco Vale Porque El oso Vale Estupendo El oso pedía 200 Venga 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 Mascotita Ven aquí Hola 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 Venga Venga Llévalo todo Que sí Que sí Vale Lo va llevando el solito O sea Yo me Lo tengo que dejar quieto Y el solito Pues lo va poniendo ahí Vale Me parece genial No sé Madre mía Hay que ver cuántas mascotas Tiene esta persona Vale Estupendo Y yo ahora hago aquí Y hago esto Eh Vale Toma Vale Estupendo Y ahora Ha subido de nivel O no ha subido de nivel Vale Está al nivel Al nivel 3 ¿No? A qué nivel está mi mascota Oye Ven aquí Ven aquí Que voy a clicar en ti Ah Al nivel 2 Vale Todavía sigue al nivel 2 Ok Ok Vale Le voy cogiendo el truquillo Vale Gente Poquito a poquito Porque No tengo ni idea De cómo va esto Vale Si a lo mejor Vosotros sabéis Más o menos De qué va Pues Por favor Déjenme en los comentarios Esto Vale Eh Tengo Un tique Y con ese tique Pues no puede hacer Nada más ¿No? O sea Allí O puedo subir No Arriba Eran los bichos Vale Eran los bichos Oh mira Tenemos a Claudia Por aquí Qué guay Vale Esto A ver Osita ¿Tienes alguna misión más? O no tienes misiones Para mí ¿No tienes misiones para mí? Vale Que suba al nivel 13 Vale Lo que quiere es que mi mascota Suba al nivel 13 Vale Vamos a dejar esto allí No sé si dejando polen Allí Tenemos Tenemos Más Cositas Mira Claudia Hola Hola Cosita Hola A ver si me ve ¿Me ve? ¿No me ve? ¿Me ve? ¿No me ve? Hola 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 ¿Qué tal? Oh me encanta Es súper linda Es súper linda Claudia Vale Venga Vamos a dejar que nuestra mascota Pues vaya soltando las cositas Que no sé si eso también le ayuda A subir de nivel Vamos a saludarla Hola Yo aquí acosando a Aida No te preocupes No te preocupes Que no me acosas Qué linda Es que es súper linda Es que Claudia es súper linda Es que la verdad Es que no me puedo quejar De las suscriptoras que tengo La verdad Es que son geniales Vale Vamos a ver Esto No sé si consiguiendo cositas Es que la verdad Es que no conozco este juego Tengo un ticket Tengo un ticket ¿Y qué hago con el ticket? Señor Oso Usted no tiene nada más para mí Vale Estupendo Y no maravilloso Esto A ver Voy a subir Porque arriba Había otro osito Oye Voy a No, no, no A ver Vale Voy a subir Mientras fui consiguiendo polen De paso Oye ¿Y este de aquí? ¿Había ido a este de aquí? A este que hay aquí Sí A este sí había ido ¿No? Aquí no hay bichos ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Dios Qué susto Me acaba de pegar Dios Maldita sea Dios Qué susto Me pegó Vale Vamos a intentar subir por aquí Aquí Con todo el flow Eh No Y Deira Sube por las escaleras Anda Que para eso Hay escaleras Niña Madre mía Qué susto Casi me ha dado un chungo Hola Tengo un ticket Vale Necesito seis tickets ¿Seis tickets? ¿Pero dónde consigo yo seis tickets? Vale Si consigo más polen ¿Qué pasa? Esa es la cuestión Yo quiero saber Qué es lo que pasa Oye Aquí también hay ticket Eh Para colocar un ticket Hola ¿Qué es esto? No sé qué es eso Hola Quiero eso Bien Lo tengo Y no tengo ni idea Qué he hecho ¿Es para la osa? No No es para la osa Entonces Hola Vale No es para él Ah A lo mejor Lo puedo dar A mi Mascotita A ver Vamos a ver Esto Vamos a apretar La E Vamos a apretar La E Vale No No puedo darle No puedo darle nada Y entonces ¿Qué he comprado? Qué falso Entonces ¿Qué he comprado? O sea ¿Me he gastado un ticket Para nada? ¿De verdad? La vida es así De cruel Hola Hola ¿Qué te ha pasado? Hola Vale Se acaba de Bukear muy fuerte Mi mascota No No En serio Madre mía Madre mía Madre mía Lo que tiene Esta persona Aquí Oh bien Ya no está Bukeado Madre mía Se había quedado ahí Vale Pues vamos a conseguir Entonces un poquito Más de polen Y quiero llegar aquí Y aparte de allá arriba Pero No sé cómo llegar No sé cómo llegar Ah por cierto Voy a ir al oso de arriba Es verdad Se me había olvidado Que iba a ir para allá Pero al final ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué he conseguido? Vale Oney creo que es el dinero Con el que tengo que pagarle Al de la tienda ¿No? Vamos a comprobar Hola ¿Qué tal brother? Esto sí Tengo eso Ah sí Es con Oney Vale Obviamente Pues Quiero Pues Para que tenga más capacidad Oye pues sí Sería genial La verdad A ver Madre mía Pero Dios Esto me debe de pesar a mí Dios mío Mira Mira El oso El oso El oso ese tiene Una misión para mí Pero como llego hacia ti Guapo Como llego hacia él No tengo ni idea Y aquí hay bichos A través de los De los De los Torpedos esos No sé Pero aquí él tiene una misión para mí A ver Vamos a ver Vamos a subir por aquí A ver Madre mía Lo que tengo aquí En la espalda Es que no es Y medio normal Hola Vale Aquí habían enemigos Corre 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 Vale Estupendo Genial Dios mío Vale Por aquí Ahí Es que no puedo saltar Vale Solo puedo pasar por allá Con los Tanquecitos Eso Hola Hola ¿Tienes algo? ¿Tienes algo para mí? ¿No tienes nada? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Hola? Vale No tiene nada No tiene nada Oye ¿Y esto? Eh No sé qué Legendario No sé qué No sé cuánto Tal Oye ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? Oye ¿Y entonces? Ay Es que esto es falso ¿Cierto? ¡Ah! Cuidado Eh 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 Le golpea Vamos Vamos No ¡Ah! Golpeale Golpeale ¡Ah! Golpeale ¿Dónde está mi abeja? ¿Dónde está mi mascota? ¿Mascota? ¡No! No Porque lo hubiera pegado Oye ¿Dónde está mi mascota? ¿Se ha bugueado? Se ha vuelto a buguear ¿Pero qué le pasa a mi mascota? Que tiene problemas cerebrales El pobre Es que como se nota Que es mi mascota Eh Pero ese tiene una misión Para mí Pero ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vale Gente Por favor Decidme ¿Cómo ¿Cómo hago esto? Porque es que no conozco el juego Entonces no tengo Ni idea Exactamente ¿Qué es lo que tengo que hacer? No tengo Ni idea ¡Uy! El oso Tiene una misión Tiene una misión ¡Hola! ¡Hola! ¿Vamos? ¿Vamos? Hola Vale Sí Muy bien Muy bien ¿Qué me has dado? ¡Oh! Me has dado dinero 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 Gracias Osito Vale Bien Ok Ok Sí Ok 500 de polen Vale Ok Tengo que comprar Con 500 de polen Espera Espera Vamos a conseguir 500 Ya que estamos aquí Vale Vamos a ver Venga ¿Dónde está mi mascota? ¿Ha subido de nivel? ¿Por un casual? ¡Ey! Mira Está completo Genial Ha subido de nivel Ahora es nivel 3 Vale La osa no No me ha dado nada Vale Ya tengo 500 Vamos para allá Vamos para allá Vamos a ver Vale Entonces el número Que aparece aquí Es el El nivel de nuestra mascota ¿No? Venga la E Le doy a la E Le doy a la E Le doy a la E Hola Lo he completado ¿Me das algo? ¿No me das nada? ¿Es que no me das nada? ¿En serio? Vale La cuestión es ¿Qué hago? ¿Qué gano yo? Poniendo el polen ahí Vamos a ver Ah Vale Consigo dinero Vale Lo acabo de ver Lo acabo de ver aquí Que el Oney Es dinero Entonces Lo que hago Es conseguir Dinerito Dinerito To Dinerito To Venga Venga mascotita Tú puedes Vamos a beber un poquito Ah Que rico Una bebida bien fresquita Porque hace un calor aquí La verdad Venga Venga mascota Más rápido Tío Venga más rápido Madre mía Por favor Vale Ya Ya he puesto 500 Entonces Oye tío Me dijiste 500 de polen No me has mentido No me has mentido No me habrás mentido ¿No? Mira que te meto un No Pobrecito ¿Qué? 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 ¿Me dijiste? ¿Qué? 500 de polen Oye ¿Qué? ¿Ya tengo 500 de polen? No me seas falso ¿Tengo que ir a la tienda? Espérate Creo que tengo que ir a la tienda Y me voy a comprar La otra Mira Hola Claudia Qué bonita es Qué bonita es Oh mira Se compré la mochilita Igual que la mía Vale Que madre mía Pedazo mochila Vale Venga Quiero comprar armas 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 Vale Está aquí el rastrillo Que no Que yo quiero armas Que quiero armas Quiero armas Vale 1100 Tengo dinero Tengo dinero 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 Venga Me lo compro Y me lo equipo Vale Ahora tengo un raque Muy bien Oh my gosh Dios mío Es enorme ¿No? Dios Vale Y con esto Puedo coger más rápido Quizás Sí vale Puedo coger más Vale Gracias a esto Puedo coger Mucho más A lo mejor se refería De 500 con Oye 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 Pero ¿Por qué? ¿Qué es esto? De verdad Yo me gasté aquí Una etiqueta Un ticket Para nada ¿O qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto? Hola osita ¿Qué tal? Bien ¿no? Vale Yo sé que consigo Más cuatro Pero el más dos Ese azul ¿Qué es? ¿Es por la mascota Quizás? Quizás sea por eso No estoy segura Oye Vamos a ver Si llega esto Hasta el suelo Si una vez Llegas al suelo Se repone súper rápido Pero súper Vale Aquí consigo Ocho Madre mía El teléfono Es que De verdad Lo siento Lo siento Ya lo pongo en silencio Lo pongo en silencio Vale Estupendo Lo siento Lo siento Perdóname Vale A ver Voy a conseguir entonces 500 de polen Con esta arma Que a lo mejor Bueno arma Yo es que le digo arma A todo lo que tenga en las manos Es que es un arma Vale Ya tengo 500 No entiendo eso De los colores De más 2 En azul Más 4 En rojo No entiendo eso La verdad Mira Vale Si era eso A lo que se refería Vale 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 Venga Dame money Dame money Genial Me ha dado dinero Vale Tiene otra misión Tres colores Vale Rojo Azul Y 600 de polen Toma Por favor Por favor Oye ¿Qué quieres? Guapi 600 de polen Vale ¿Quieres ahora 600 de polen? Pero Estamos locos Tío Pero oye Tú te estás pasando Un poquito Un poquito Bastante Vale Vamos a dejar esto Vale Y vamos a conseguir Más dinero Creo que era Con esta arma ¿No? O quizás sea Con otra arma No No Rastrillo Sí Sí Rastrillo ¿Qué pasó Con el rastrillo? A ver Claudio Es enorme Tu rastrillo Sí Demasiado La verdad ¿Vale? Es Sí Es Sí Por supuesto Sí Madre mía Venga Por favor Pero Pero ¿Qué le pasa A mi mascota? Que tiene problemas La pobre Madre mía O sea Yo cargo aquí Una pedazo Mochila De 750 Kilos Y mi mascota Va cogiendo De 50 O de 90 En 90 ¿En serio? Debería darte vergüenza Debería darte vergüenza Y no sé Cómo se llama Mi mascota Pero te voy a llamar Fluffy ¿Vale? Y punto ¿Vale? Debería darte vergüenza A ver Suscribiros Así nos cae La maldición De los dioses Que linda es Es que es más linda Es que es más linda Es que no me puedo quejar De las suscriptoras Que tengo Es que es Eres más linda De verdad De verdad Yo así no puedo Es que No me puedo quejar Gente No me puedo quejar Vale Entonces A ver Osito Este me pedía 600 de polen ¿Vale? Porque se cree Que yo no tengo Otra cosa mejor Que hacer ¿Vale? Que vamos Que estar aquí Con el polen Vale Menos mal Que mi mascota Me ayuda Aunque mi mascota Es un poco Mierder ¿Vale? No os voy a mentir Porque es que la verdad Dios mío A ver Tengo que coger Ah Espérate Espérate Yo lo acabo de pillar Lo acabo de pillar Lo acabo de pillar No me digas que no A ver A ver Sí Lo acabo de pillar Gente Lo acabo de pillar Vale Resulta Que si voy A las flores blancas Me salen los números blancos Si voy a las flores azules Me salen los números azules Y si me voy a las flores rojas Me salen los números rojos ¡Tarán! Vale Lo acabo de descubrir Vale A lo mejor vosotros ya lo sabíais Pero Yo diciendo Chacho Y esos números ¿Por qué me salen en rojo? Azul ¿Qué? ¿Pero qué le pasa? Vale 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 Estupendo Estupendo ¿Vale? Otra cosa más Que acabo de descubrir Me parece genial Vale El osito me había dicho Que consiguiera 600 Ah vale Ya tengo 600 Oye oso Ya tengo 600 ¿Eh? Me estás cabreando Me estás cabreando ¿O qué quieres? ¿600 de cada uno? Porque antes hablo de Azul Blanco No sé qué Oye Venga Vamos allá Venga mascota Venga allá Y súbeme de nivel ¿Cómo subo de nivel? Esa es la cuestión Vale Dándole galletas Ah Oye Por cierto Oye Pero Pero Se me acaba de buguear Pero Fluffy ¿Pero qué te pasa? Fluffy De verdad A ver Aquí había galletas ¿Cómo las compro? ¿Es con One? O sea ¿Con Money? Vamos allá A ver Tú 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 Porque así le puedo subir Bastante de nivel A mi mascota A ver si así se espabila un poco Porque madre mía Es demasiado lento Y yo así No puedo ¿Eh? A ver Vamos a ver Venga Piu Vale 100 de Money Tú Ah Que cada vez te va costando mal Pero esto es una estafa ¿Pero qué estafa más grande? Dios mío Fluffy Espero que me lo agradezcas ¿Eh? Que me he gastado un pastón Para que subas de nivel Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Oye ¿Qué le pasa a esto? Que se acaba de ahí ¿Vale? Venga A ver Que te voy a subir de nivel Anda A ver si así consigues más Coger más cositas Y no te me bugues Por favor Porque tienes una manía De buguearte mi niño Que es que no es ni medio normal A ver Toma Sube de nivel Sube de nivel No me has subido de nivel Pero no me has subido de nivel Es que ni siquiera me subes de nivel Pero que falso eres Pero que falso tío De verdad Madre mía Madre mía El pastón que me voy a tener que gastar Para que Para que Fluffy me sube de nivel De verdad eh De verdad Yo es que así No puedo En serio Bueno gente Vamos a ir dejándolo por aquí ¿Vale? A ver si Fluffy termina Por favor Por favor Fluffy Estamos esperando por ti Niño Estamos esperando por ti De verdad Pero que te pasa Que te pasa Que problema tienes Venga 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 Tú puedes Venga Coge más Coge más A ver Que si yo puedo con 700 kilos 750 kilos Oye Venga Y encima puedo con un rastrillo Más grande que yo Así que Por favor Fluffy Por favor Madre mía Venga Que le quedan los 30 Oh y tenemos aquí a Adri Genial Venga Bien Ya Ya Venga Venga por favor Por favor Por favor Por favor Termina este estilo Termino Dios mio No me lo puede creer Ha terminado Ha terminado Oye Oye Y la misión tuya Flipao Eh Buenas Mira aquí Aquí tenemos a Adri También Madre mía Y Adri Como va Como va Adri Adri ¿Cuántas mascotitas tienes? A ver Oye ¿Dónde está Adri? Ah vale Está aquí Hola Adri Ah vale Tiene el mismo rastrillo Y la misma mochila Eh Pero no sé No veo la mascota de ella No la he visto Oye Oso ¿Qué quieres? From colored flowers Si quieres colores Diferentes Especial ¿Qué? Flores rojas Chaval 600 flores rojas Vale Es que eso me pasa por no leer 600 de polen rojo En serio De verdad Eh De verdad Pero es que Pegarte es poco ¿Y por qué las quieres rojas? Ven aquí Ven aquí Coge rojas Eh Solamente rojas Venga Que necesito 600 rojas Madre mía Venga Venga Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vale Estupendo Lo bueno es que si llega al suelo Se vuelve a reponer No se repone Vale Yo pensaba que se reponía así súper rápido Pero veo que no Que es muy falso Como mi mascota Madre mía Vale Son 600 rojas Vale 600 rojas Que son fáciles de conseguir Vale Porque aquí hemos visto Que hay una tira De De flores Esto Y mi mascota está cogiendo Pero no de las rojas Muy bien Es que Madre mía Es que ni siquiera Ni eso sabes hacer Es que Pero que clase de mascota tengo yo Madre mía Pero por qué Pero por qué ¿Cuánto dinero tengo? Vale Tengo bastante dinero Puedo gastarme el dinero En subirlo de nivel A ver si me sube de nivel ¿Vale? Porque Muy bien Cogiste roja Dios mío No me lo puede creer Ha cogido roja Ahora no Ahora me coges azul Es que me está llenando la mochila De otros colores ¿Eh? Y ahora vuelve a coger azul Es que Es que Es que Eres de lo que no hay ¿Eh? Vale Venga Por favor Por favor Vale Estupendo Y maravilloso Venga Vale Ya nos queda poquito Y me voy a gastar la pasta Eh Ah no Que es Rebe Vale Yo pensaba que era Adri Pero es Rebe Ah Vale Rebe es una súper experta Yo creo que lo he dicho en todos los vídeos Pero Rebe es una súper Eh Vale 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 Eh Ya tengo 600 Eh 660 flores rojas No te me puedes quejar ¿Eh? Oso No te me puedes quejar Que te parto la cara Vamos a ver Vamos a comprar de Dios mío 600 600 Pero pero Que estafa más grande Oye Como no me subas de nivel Chaval Te vas a enterar Eh Es que te vas a enterar Venga Voy a conseguir yo aquí De paso Para llenar la mochila Vale Oye He conseguido 600 rojas Oye He conseguido 600 rojas Oye Y no me la das por nada Ya te vale A lo mejor Tengo que dejarlas aquí Las 600 rojas A ver Venga Por favor No te me buguees Toma Sube de nivel Sube de nivel Sube de nivel No me subes de nivel Pero no me subes de nivel Pero que clase de mascota eres Maldito Fluffy Maldito Fluffy Voy a beber Porque toda la voz La voz seca ya Ah Dios mío Fluffy por favor Vale Esto Cuídate Vale Vale Venga por favor Fluffy Por favor Más rápido Por favor Por favor Por favor Por favor A ver si así me la cuenta Vale El oso todavía me ha dicho No me ha dicho nada Me ha dicho 600 Flores rojas Flores rojas A ver si Fluffy Pues bueno gente Eso es todo por hoy Espero que hayáis disfrutado Un ratito Vale Si a lo mejor Conseguís más cositas De este juego Por favor Escribidmelo en los comentarios Porque yo estoy un poco perdida Con este juego Ok Así que espero que hayáis disfrutado Y os invito por supuesto A continuar con Roblox Ok Así que Eso es todo por hoy Amigos Bye bye